Este lunes hizo el lanzamiento oficial de las 21 leguas, el desafío del mensajero 2019, una carrera en mountain bike XCM que el presente año se desarrollará en su cuarta versión y que tendrá dos formatos, los 100K y los 150K. Además de ser una carrera ciclística, esta tiene un sentido cultural y turístico, contribuyendo a promover el patrimonio natural y cultural de la zona, además del recorrido de las antiguas rutas carabineras del territorio. Este año, nuestro cuarto año, la gran novedad, que será una carrera por etapas. Muchos nos habían solicitado allá que fuera de esta manera y nosotros creemos que ya es el año donde tenemos la experiencia de poder hacer ese salto que veníamos programando hace mucho tiempo. La partida será en la laguna en Cacoya, así que por ende no es posible que puedan ir allá, pero sí la meta del día uno será acá en Calama, en la plaza 23 de marzo. Así que yo invito a todos a que vayan para allá, disfruten el ciclismo, disfruten de los ciclistas que vienen de afuera, aprovechenlo en una instancia donde pueden llevar a los más chicos. Por primera vez la competencia durará dos días, el 1 y 2 de junio de este año. Lo anterior implica cerca de 150 kilómetros acumulados. El primer día de competencia comienza en la laguna en Cacoya de Chiu Chiu, llegando a Calama, mientras que el segundo día de tramo es desde Calama hasta el balneario Coya Sur de María Elena. Pero básicamente el carácter de la carrera y MMR Bikes somos una fábrica donde estamos implicados desde el diseño para adelante, estamos implicados corredores, profesores de ciclismo, etc. Y corremos hace tiempo esta carrera y ahora que tenemos nuestras bicicletas las estamos llevando a las principales carreras y sobre todo a estas carreras que tienen un motivo que va más allá del desafío deportivo, que es muy importante, pero el cuidado, el patrimonio, el carácter cultural que tiene y el contacto con la comunidad, eso nos cautiva. Es poder apoyar a las marcas, obviamente en lugares que no son Santiago, ya que todos los recursos se destinan o gran parte de los recursos se destinan a la región metropolitana y nosotros sentimos ese compromiso como privados de poder apoyar al deporte a nivel nacional. Así que nuestra idea es potenciar, obviamente como decía, el deporte en otros lugares y sobre todo donde estamos nosotros. Dado el creciente interés que ha generado la carrera, la organización proyecta entre 500 y 600 corredores este año, entre ellos el campeón panamericano de la categoría, el brasileño Bruno Lemes, quien ya confirmó su participación. Las inscripciones están abiertas y se realizan de manera online ingresando a www.21leguas.cl donde están disponibles las bases de la competencia y el link de la inscripción.